Izúcar de Matamoros, Puebla. La pesadilla de Lorena terminó cuando su agresor fue detenido por agentes municipales en Izúcar. De acuerdo con El Sol del Puebla, se trataba de su pareja sentimental quien al verse descubierto por la policía intentó darse a la fuga, sin embargo fue detenido y fue puesto a la disposición del Ministerio Público. El hecho ocurrió en el barrio de San Juan Piaxtla. También puedes leer, no se metan, Menor golpea a su pareja y reta a la policía y el sujeto, quien fue identificado como José Domingo, de 38 años de edad, golpeaba brutalmente con el puño cerrado el rostro de su mujer, y cuando vio a los uniformados acercársela aventó al suelo de la vivienda y salió huyendo, sin embargo su plan no salió como él lo esperaba. Fue gracias a los vecinos que escucharon los gritos que alertaron a las autoridades y preocupados decidieron llamarle a las autoridades. Te puede interesar, por celos, presuntamente asesinó y enterró a su mujer. El sujeto fue detenido por violencia familiar en flagrancia y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del municipio de Izúcar de Matamoros para adjudicarle las responsabilidades correspondientes. En esta nota, Puebla y Izúcar de Matamoros detienen agresor golpeaba a su pareja.